Con el apoyo del GOES de la Policía, personal de Ecopetrol atiende la rotura de una línea de oleoducto en el barrio Nariño al nororiente de la ciudad. Hasta este lugar llegó el equipo periodístico de Enlaces Noticias para conocer lo sucedido una vez alertados por vecinos del lugar. Al parecer se trató de un ilícito cometido por desconocidos que habrían impactado la infraestructura petrolera en horas de la madrugada de este lunes. Un total hermetismo fue el que encontró el periodismo de Enlaces Noticias allí, pero se pudo constatar que el derrame de crudo que se presentó fue controlado de forma oportuna por parte de la compañía de petróleos. La situación causó alarma entre los habitantes del lugar por el periodo que representa un hecho de esta naturaleza, pero la reacción tanto del personal de Ecopetrol como la Fuerza Pública garantizaron la seguridad en ese sitio.